Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se saca cuentas, se suma y hasta se resta como en el caso del cierre del campo ITT, cuyo impacto sería 500 millones de dólares menos. Y el dinero no alcanza, por lo que desde la cartera de Estado se pone como fecha tope enero del próximo año para presentar una propuesta para la focalización de subsidios a los combustibles. Tenemos algunas herramientas desde el punto de vista tecnológico, de avances tecnológicos que tal vez nos permitiría hacer una focalización, porque la preocupación es la focalización, ¿no es cierto?, cómo proteger a la gente que realmente necesita el subsidio. Y con esta herramienta ahorrar al menos mil millones de dólares y focalizar otros mil millones más, dándole capacidad económica así al Estado para cubrir un 50% de sus atrasos, que hoy tiene con el IES, proveedores, municipios y prefecturas. Pero cómo aplicar una medida muy poco popular y la que dos gobiernos no concluyeron, sin calentar las calles. El gobierno tiene que socializar y darnos los modelos cómo vamos a compensar, porque el esfuerzo va a ser común. El que se caliente en la calle hay que entender que es un tema político. Actualmente Ecuador tiene en su economía subsidios directos e indirectos, en los que consta el subsidio al desarrollo urbano y vivienda, al desarrollo social, al desarrollo agrícola, a los servicios básicos y combustibles. Y este último es el que acapara el 77% de los subsidios. El diésel como combustible importado es el que más caro le resulta al país, representando el 1.5% del Producto Interno Bruto. El presidente Novoa tiene ahora un gran compromiso y tenemos que apoyarlo desde la óptica de lo económico y desde la óptica de lo energético, porque la crisis energética que está viviendo el país nos va a costar muchísimo dinero. Hasta el cierre de diciembre del 2023, Ecuador habrá destinado alrededor de 2.230 millones de dólares en subsidios a los combustibles importados, 36 millones más que en el 2022.